Fina y aleganta, soy cute pero nada santa Que me tires y si aguantas, en total no siento nada Fuck you, dude, no te regalo ni un nul Es cuestión de actitud, estoy fuera de tu menú Cara a mi cara, uñas de fiel, santo yo sé y gorda caraña Si te miro, fíjame, baja la mirada Parece que la cosa no está tan clara Capetitamente lo digo a ti, pero me arrepentí Está carísimo, me difícil, tengo que esperar Ninguna plata me vale, mi tiempo es dorado Malos son mis modales, uh, uh Lo que siento no sentirás Mi luz, un destello no vuelve atrás Tu cruz, solo vos la cargas Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Uh, uh, lo que siento no sentirás Mi luz, un destello no vuelve atrás Tu cruz, solo vos la cargas Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Peligrosa, te digo como, como, como son las cosas Contrarte yo, no soy celosa Pero dame la prioridad, escandalosa Capetitamente lo digo a ti, pero me arrepentí Está carísimo, me difícil, tengo que esperar Ninguna plata me vale, mi tiempo es dorado Malos son mis modales, uh, uh Lo que siento no sentirás Mi luz, un destello no vuelve atrás Mi luz, solo vos la cargas Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Uh, uh, lo que siento no sentirás Mi luz, un destello no vuelve atrás Mi luz, solo vos la cargas Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás Ride the dragon, voy rápido y no miro atrás